¿Qué es la deuda con Urbacer? Es decir, como repito, hemos reducido la deuda en Urbacer en un año y medio en un 70%, pero además recordaré que la deuda con la misma empresa en febrero de 2012 llegó a ser de 7 millones y medio de euros, lo que motivó que la empresa presentase una renuncia a seguir prestando el servicio. Partiendo de una deuda con proveedores que fue, durante los años del mandato del cuatripartito, de 20 millones de euros de deuda comercial. Y un dato que quizás sea interesante, y le voy a recordar, es que según la ley 3 barra 2004, el tipo de interés por demora de pago está cerca del 8%. Yo me he molestado en sacar la cuenta y cada factura de Urbacer cuesta, en intereses de demora, 30 euros al día, 900 euros al mes, aproximadamente 10.000 euros al año. Eso es el interés de demora que podría generarse por el retraso en pago de facturas. Y voy a recordar que cuando llegamos nosotros en julio de 2015, junio-julio de 2015, había facturas atrasadas de 547 días, 475 días, 487 días, etc. Y ya cada uno puede hacer sus cálculos. Simplemente también señalar que para eso sirven las políticas de izquierdas, entre comillas, de algunos, que al final lo único que sirven es para acabar pagando los bancos intereses. Y que en eso pueden acabar los impuestos de los ciudadanos. Que es decir, dinero que no sirve para nada, ni para prestarles servicios, ni para nada en concreto. Simplemente para pagar intereses de demora a empresas por no pagar a tiempo facturas atrasadas. Por tanto, la situación económica está lejos de ser buena o óptima, pero vamos en la dirección correcta, ya que hemos reducido en año y medio 1.700.000 euros de deuda con la empresa. Estamos reduciendo a marchas forzadas la deuda comercial, aplicando medidas que supongan ahorro, sobre todo siendo realistas y priorizando el pago. Y no hacer aquí, como se ha hecho muchas veces, diciendo cosas de cara a la galería y haciendo siempre otras cosas. Más gastos, más contrataciones, más eventos, etc. Y yo, para terminar, simplemente como conclusión, yo sé que la gente a estas cosas no suelen importarles demasiado. Pero son datos muy importantes y relevantes porque están directamente conectados y relacionados con los impuestos que acaban pagando y con los servicios que reciben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!